Así es, bueno, tenemos en la calle 9, 28 y 30, número 673, en el barrio donde nacimos, nacieron mis hijos, bueno, hemos inaugurado un espacio que le llaman Coworking. Seguramente lo dije mal, pero bueno, es un lugar donde si uno tiene necesidad de un espacio con internet, con computadoras, que necesite hacer trabajar, puede ir y estar haciendo su tarea. En general es mucha gente independiente que no tiene un espacio físico. También van algunos profesores que quieren dar algunas horas y encuentran ahí un espacio para alquilar por esa hora, esas veces a la semana. Es algo que se está imponiendo en otras partes del mundo, incluso en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, 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 porque es cierto esto, a veces uno dice, yo quiero hacer tal cosa, pero no tengo un espacio físico, en mi casa están los chicos, no tengo el lugar. Bueno, sobre todo ahora que las casas cada vez son más chicas, ¿no? O que hay más departamentos, ¿no es cierto? Los espacios así están en auge y bueno, pueden pasar, visitar, acercarse a Chelen Libros y les comentamos cómo es. Pero ya saben, quienes deseen hacer alguna actividad, pueden acercarse a Chelen, que vamos y les mostramos el espacio. Bueno, a ustedes los lleva a innovar, como decíamos, a generar nuevos servicios, también aquí. Sí, 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 también acá. Te comento, ahí donde está el co-working hay una librería especializada en arte y vinilos. Así que arte, música y co-working, todo junto en ese espacio que es en la calle 9, 28 y 30. Se pueden acercar a Chelen y van y miran. Está atendido por Juan, que es productor de música electrónica y DJ recibido, es decir, conoce de música. Yo no podría para nada, no tengo buen oído, pero sí hay alguien que sabe. Bueno, sí, acá en Chelen, a partir del mes de diciembre, vamos a estar ofreciendo algunos paquetes con todos los libros útiles escolares que necesitan los papás cuando le dan la lista. En general, hay mucha gente que se moviliza hasta el capital para poder comprar, por ejemplo, como si fuera por mayor. Acá la idea es que unas mamás se han agrupado, una mamá hace la compra y distribuye entre todas las mamás con unos descuentos fantásticos que llegan hasta el 30%. Así que, bueno, tratamos de acercar a nuestros clientes, clientes que hace 23 años nos vienen siguiendo, acompañando, haciéndonos crecer. Hoy es también tiempo de que nosotros nos acerquemos en la necesidad de esos padres que tanto han contribuido con nosotros. Por supuesto, también podrán llevar un solo cuaderno, pero creo que es una muy buena opción para hacer compras mayoristas comunitarias que los va a beneficiar en este momento que estamos un poco apretados. Por eso pensamos en diciembre, porque después los precios se distorsionan mucho cuando llega febrero. Todos conocemos nuestra viveza criolla, como dicen. Así que, bueno, ténganlo en cuenta, es en el mes de diciembre, se pueden acercar, lo charlamos, lo conversamos, todas las marcas, desde las más económicas hasta las más caritas.